¿Qué tal? Hola, hola, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, hoy está con nosotros Braulio y Mitch. A todos. Y mi hijo. Está ahí dormido. Ah, y Valeria, la directora técnica de acá del Zoom. Ah, vamos a ver si se conecta alguien más. Esperemos que Cindy y Mickey entren. Aquí la Zucchi se está queriendo comer un mosco. Mientras no se come una abeja como la que salió el día de ayer. A alguien le picó. Sí, porque se amenzó la abeja y... A lo mejor allá afuera, no sé. Porque aquí ya no podía volar. ¿Quién sabe qué andó? Bueno, andamos un poco dormidos. Tenemos sueño, por supuesto. Pero, pues ya vamos a darle, vamos a darle. Ya es tardecito. Hoy es el día... Veintisiete. Día veintisiete. Venga, ya casi terminamos. Muy bien, ya mañana descansamos. Y vamos ahora sí por el cierre de los últimos dos... Dos días. Últimos dos días. La última semana, pero solo consta de dos días. Y ahora sí, habremos concluido con este rollo. Así es que, venga, vamos a comenzar con el calentamiento. Venga, medio yogui. Buenos días, Braulio. Buenos días, Mich. Qué bueno que estén aquí. Eso es. Venga. Dale. Eso es. Hay que calentar bien. Hoy es el día más importante de calentamiento porque muchos estamos fríos. Nos acabamos de levantar. Y, pues, hay que calentar bien nuestro cuerpo. Hay quienes agarran y se van a correr, se van a caminar, todo el rollo. Ya, ya, andan calientitos. Eso es. Muy bien. Hoy nos toca trabajar. Hoy vamos a trabajar pecho. Un poquito de pecho. También vamos a trabajar espalda, braza un poquito, abdomen otro poquito. Y seguramente un poquito de hombro también como secundario. ¡Listos! Un, dos, tres y subo rodillas. Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Muy bien. Hoy no está Shirley con nosotros aquí en el en vivo. Blanca ya no se apareció, pero sí me acaba de comentar apenas que está haciendo las repeticiones. Mike y Cindy, esperemos que se conecten en un ratitito. Ojalá que sí. Aquí en manos falta los sergios. Sergio papá y Sergio hijo. Gary que también hizo ayer con nosotros ejercicio. Mel. Mel ya no se apareció. ¿Quién sabe si está haciendo las repeticiones? Venga, siguiente ejercicio, saltando la cuerda. ¿Listos? ¿Listos? Eso es. A mí me duelen los gemelos. Tanto está el brinque y brinque. Venga. Buen trabajo. Échale. Eso es. Muy bien. No te detengas. Gira los brazos. Hay dos maneras de hacer. Saltando la cuerda. Puede ser lado a lado. Aquí. Puede ser un solo brinco con los dos pies al mismo tiempo. Imaginando que tienes la cuerda. Muy bien. Vamos por el siguiente ejercicio. Abro, cierro y toco abajo. Abro, cierro y toco abajo. Bajo, impacto. No brinques, pero recuerda que ya estamos en el último día. Más bien, ya estamos en los últimos días. Pues ya hay que hacer algunos saltos impactó. ¿Listos? ¿Me ayudas a estafar, Gregar? Abro, cierro y abajo. No bajo, estoy muy frío. Eso, estírenle poquito a poquito hacia abajo. Ya mis 20 años ya me pesan. Guau. Aquí el staff se ríe de que tengo 20 años. No manches. Eso. Ya voy bajando un poquito más. Eso. Buen trabajo. Ahí ya llegó Sergio con nosotros. Muy bien. Eso. Vamos por el siguiente ejercicio. Suelta el talón a la marcha. Recuerda, moviéndonos lado a lado. Lado a lado. Lado a lado. Subo talón a la marcha. Eso es. A mí me duelen un poco los brazos. El tríceps. De las sesiones anteriores y en el día que hicimos. Fuerza. Eso es. Dale. Buen trabajo. Venga. Siguiente ejercicio. Trotamos adelante y atrás. Y movemos los brazos de ligas. Listo. Se recorra que a la mitad. Vamos a cambiar el movimiento de los brazos. Listo. Aquí mueve los brazos. Eso es. Venga. Muy bien. Ya casi terminamos los ejercicios de calentamiento. Solo nos quedan dos más. Muy bien. Uno más nada más. Dos más. Dos más, perdón. Nos falta media sentadilla y jumping jacks. Venga. Muy bien. Échale. Edith todavía anda un poco dormida. Me salté un ejercicio. Cambiamos. Arriba y abajo brazos. Ahora. Eso. Eso. Muy bien. Ah, caray. ¿Y eso cómo estuvo? ¿Eso cómo fue? Está pirateando. Esto es piratería. Se llama. Qué bueno que hiciste. Pues iba a llevar. Ahí algunas no las encontré. Voy a buscarlas. Muy bien, pero. Venga, siguiente ejercicio. Media sentadilla. ¡Listos! Dale, media sentadilla. Recuerda, los últimos diez segunditos vamos a hacer sentadilla profunda. Lo más abajo que puedas. Dale. Eso es. Muy bien. Buen trabajo. No te detengas. Día 27. ¡Oh, caray! Me arruinaron la sorpresa. Venga. Muy bien. Buen trabajo. Dale. Ah, esas tardan una semana. Sí, no manches. Tres. Dos. Uno. Sentadilla profunda. Dale. Hasta abajo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cerramos con Jumping Jacks. ¡Cambio Jumping Jacks! Muy bien. Últimos veinte segunditos. Últimos veinte segunditos. A máxima. Dale. Eso es. Muy bien. Ya, este es el último ejercicio. Último ejercicio del calentamiento. Buen trabajo. Eso es. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. A máxima. ¡Ahora! ¡Faresierra! ¡Eso! ¡Cierra! 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 Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Bien! Ay, ahí hay una criatura que se acaba de levantar. Un detalle técnico. Se acaba de despertar. Ay, vamos a cobrar derechos de autor. Por esas playeritas que mandaron a hacer. No, copia fiel. ¿Cómo le llaman a... ¿Cómo le llaman a... Hay una copia de algunos dispositivos y de algunos tenis? ¿Oem? Así es. Oem. Son lo mismo, pero no están aprobados por el... Por la marca original. ¡Oh, baches! Puras fallas, ching. Muy bien, venga. ¿Me sacaste otra cosa? Hay un detalle técnico por ahí. Que se acaba de despertar. Y es raro, ¿eh? Normalmente sí se chuta hasta las nueve. Nueve y media de la mañana, pero... Ya se despertó. Al menos al rato seguramente vamos a poder dormir... Más. Muy bien, pues recuerden visitarnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Facebook e Instagram. Facebook e Instagram. Cardio con Galván. Y recuerden dejarnos sus mensajitos. También mándenos sus fotos. Son importantes para nosotros que nos ayudan bastante. Porque las publicamos también ahí. Si las suben a WhatsApp, ya agarramos dos, tres fotitos, las subimos y etiquetamos y todo el rollo. Pero... Ahí hay dos formas de que nos puedas ayudar. Si nosotros subimos tu foto que nos mandas por WhatsApp. Y te etiquetamos si tienes Instagram. Es donde más utilizamos ahí para subir fotos más que Facebook. Pero de Facebook las replicamos para que se publiquen en... Que diga de Instagram las replicamos para que se publiquen en Facebook. Entonces si tienes Instagram. Pues te etiquetamos y nos ayudas a compartir porque te llega la notificación y ya puedes compartir sin bronca la imagen. Y así nos estás ayudando porque muestras a tus seguidores, a tus amigos que tienes. Estás siguiendo esa página y estás compartiendo los resultados ahí que están saliendo. Y la otra forma es que tú subas tu foto, nos etiquetes y obviamente pues nosotros te recompartimos también. Y entre los dos hacemos esa compartida en Instagram. En Facebook es un poquito más tedioso esa parte de la etiquetada y compartida y todo ese rollo. Pero en Instagram está mucho mejor. Así es que si no tienes Instagram, pues ábrelo. No, no es cierto. Hay personas a quien no les gusta andar en las redes sociales y también pues es respetable. Ya nada más con WhatsApp tenemos. Con eso está más que suficiente. Y pues ver YouTube ahí cuando... Cuando salen las sesiones ya grabadas. Venga, vamos a comenzar ya con el set 1. Ya estamos listos para comenzar con el set 1. Son 10 minutos de trabajo. 10 minutitos de trabajo. Recuerda que son 4 rondas. Aquí está el detalle técnico que está llore y llore. ¡Vale, Eric! Vamos a hacer ejercicio. Vente. Ya está listo Eric para hacer ejercicio. Aquí está Eric. Muy bien. Ah, está con el celular. También va a hacer ejercicio y con el celular. Eso. Vale. Vamos a comenzar. Staff, ayúdame a subir el Excel, por favor. 10 minutos de trabajo. Empezamos con 1 minuto. Y recuerda que ya hacemos en el combo 50 segundos. Y descansamos 10. ¡Listos! Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Venga, subo rodilla a pecho. Eso es. Vente, Eric. Vente, Eric. Vamos a hacer ejercicio. Eso es. Eso es, Eric. Venga. No te detengas. Dale. Dale. Eso. Miren, amigo. Subimos la rodilla. Eso es. Es un minuto de trabajo. Estamos subiendo las rodillas. Venga, siguiente ejercicio. Siguiente combo. 4 segundos de metralleta. Y 4 veces cruza el brazo por enfrente. Recuerda, el combo ya cambió. A 50 por 10. 50 minutos de trabajo. Segundo. Minutos. 50 minutos en un combo. Anda muy intenso ese disc. 50 minutos de planchas. ¿Quién dice yo? Venga, 50 segundos por 10. Ya desaparecieron ahí de las cámaras. Venga, listos. Metralleta. 1, 2, 3, 4. Y cruza el brazo. 1, 2, 3, 4. Metralleta. 1, 2, 3, 4. Y cruza. 1, 2, 3, 4. Metralleta. 2, 3, 4. Cruza. 1, 2, 3, 4. Metralleta. 3, 4. Y cruza. 2, 3, 4. Eso. Mueve las piernas. 3, 4. Cruza. 2, 3, 4. Metralleta. 4. Cruza. 2, 3, 4. ¿Está haciendo ejercicio este niño? 4. Metralleta. 1, 2, 3, 4. Eso, descansamos. Descansamos y vamos por el siguiente ejercicio. Un minuto de trabajo. Segunda ronda. Pies adelante y atrás y braseamos. Pies adelante y detrás y braseamos. Venga, listos. Pies adelante y detrás. Aquí. 1, 2, 3. Es un minuto de trabajo, Eric. Te cargo. Eso. Brasea, brasea. Pies adelante y detrás. Porque vas a tirar el ser personal. Aquí lo vamos. Eso, Eric. Muy bien. Siguiente combo. Siguiente combo. 4 veces. Abro y cierro. Pies. Sube y bajo brazos. después cuatro lagartijas cerradas lagartijas cerradas échale 4 y 4 listos 50 segundos de trabajo por 10 de descanso échale no te detengas 1 2 3 4 abajo 1 2 3 4 arriba 1 2 3 4 abajo 1 2 3 4 arriba 1 2 3 4 eso dale no te detengas dale si se puede muy bien buen trabajo échale 1 2 3 4 eso es venga eso es no se detengan por nada dale dale eso es 1 2 3 4 eso descansa descansa 10 segunditos el siguiente ejercicio de un minuto tercer ronda abrimos y cerramos pies abrimos y cerramos codos venga en el excel está por favor eso es los codos arriba codos arriba eso abro y cierro abro más que pueda hacia atrás eso es siguiente combo cuatro jumping jacks con brazos al frente y cuatro lagartijas abiertas venga no te detengas venga no te detengas eso es dale no bajen los codos aguántalos ahí arriba venga listos cambio cambio jumping jacks 1 2 3 4 la gatija abierta 1 2 3 4 arriba 1 2 3 4 abajo botón 2 2 3 4 abajo bastante loser abajo 1 2 3 4 arriba 1 2 3 4 arriba 1 2 3 4 regresamos Eso, descansa Vamos para el siguiente Cuarta ronda Un minuto de patinador Un minuto Venga, listos Patinador Recuerda, bajo impacto no brinques Nada más aquí Moviéndote lado a lado Aventando el pie por atrás Eso Venga Dale Nos faltan un combo Y dos ejercicios más Échale El siguiente combo Vamos a hacer cuatro yoguis Y cuatro lagartijas Con movimiento de botella Se me olvidó mi botella No se paren Échenle Listo Cuatro y cuatro Venga Yoguis Uno Dos Tres Cuatro Lagartija Movimiento de botella Lagartija Dos Tres Cuatro Arriba yogui Uno Dos Tres Cuatro Eso Échale Movimiento de botella Agenda Dos Tres Cuatro Arriba Ahí voy Un Dos Tres Cuatro Eso es Venga ya casi terminamos Dale Dos Tres Cuatro Eso es Descansa Descansa muy bien Ay que cansado está esto Vamos para el siguiente ejercicio Conches abiertos Últimos dos ejercicios Ya estás abajo Ahora Échale Empezamos Recuerda Abiertos Y bajo hasta el piso Lento Lento Me sostengo Y subo Eso es Espera Lento Bajo Abajo Subo Bajo Lento Llego al piso Mantengo Subo Eso es Bajo Hasta abajo Mantengo Subo Eso es Bajo Este es el último Subo Eso es Muy bien Buen trabajo Descansa y ahora sí Último ejercicio Último ejercicio de la sesión Lagartijas Tiempo muerto Tiempo muerto Bajamos Nos mantenemos Y cuando digo cambio Subimos Fuerza en esos brazos Nosotros les avisamos Cuando bajemos Y mantenemos Ahora Lagartijas Listos Bajamos Mantengo Subo Bajo Bajo Mantengo Subo Eso es Bajo Mantengo Subo Eso Bajo Mantengo Subo Espera Bajo 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 Mantengo Mantengo Subo Bajo Venga vamos por la última Échale Bajo Mantengo Tres 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 Uno Subo Eso es Terminamos Muy bien Recuerden que los ponches Punch Son de esta forma Aquí Voy a estar Lagartija Y con las palmas Hacia afuera Cambiando Me ayudas Staff Con la camarita Aquí abajo Por favor Ahí está Mira De frente Los ponches Son aquí Palmas Abiertas Levanto Las piernas Como si estuviera Haciendo una Lagartija Y voy a bajar Hasta Lento Pecho Al piso Y hasta el piso Y de ahí Me mantengo Tantitito Y después Subo Lento Igual Eso es Y otra vez Hasta abajo Mantengo Y subo Esos son los ponches Y ahora Lagartija Tiempo muerto Esta sí es una lagartija Normal Bajo Y ahí me quedo Sin bajar rodillas Y subo Para alto impacto Bajo impacto Coloco las rodillas En el piso Y hago mismo trabajo Bajo Sostengo Y cuando digamos Subo Subimos Así es que échale Ya estamos listos Para Casi Empezar el segundo set Tomen agua Se nos habían olvidado También las botellitas Era muy temprano Cuando despertamos Sí La verdad Nos dormimos muy tarde Ayer también Estábamos ahí Ordenando Algunas cosillas Y pues ya Se nos hizo Tardecín En la noche Pero ahorita Si estuvimos paraditos Temprano Pero no Dormidos Estábamos Estábamos levantados Pero dormidos Sí Pues acá mis ojos Ya quería ponerle 50 minutos De trabajo No manchen Nos aventamos aquí 4 horas Y eso que realmente Realmente Nos aventamos De trabajo físico fuerte En el cardio real Solo son 30 minutitos De ahí cuéntale Los descansos Y cuéntale El calentamiento Y el estiramiento Que pues obviamente Reláquen El calentamiento Todavía puede contar Como Medio Más o menos Como otros 8 minutitos De trabajo más Ay muy bien ¿Qué tal se siente? Esperemos que terminen Bien adoloridos La semana pasada Sí terminaron Adoloridos Terminamos Adoloridos Estuvo bueno La semana pasada Y creo que por eso Ya nos regresó Su hermana De dir Y su cuñado Yo creo que por eso Mi hermana y mi cuñado Ya dejaron De hacer ejercicio Fueron los que estuvieron Invitados Hace 8 días Sí yo creo que Les tocó el peor día La neta O sea el trabajar Pecho Con que hagas Con que hagas 5 lagartijas Terminas adoloridos Y no estás acostumbrado A hacer Y como estaban En cámara Obviamente Tenían que quedar bien Tenían que hacerlo bien Así es Y lo hicieron Completo Y Así les dolió Realmente El estar ahí Atrasito Bueno Conte a las cámaras Junto con nosotros Pues sí te obliga A no detenerte Nos comentaba Yuritsi Eso que De veras Falto Yuritsi También Nos comentaba Que obviamente A ella le obligaba Más a estar Haciendo ejercicio Aquí con nosotros Porque No se paraba Cuando estás del otro lado Y ustedes Y ustedes Me dirán Que mentimos Los 40 segundos Los 40 segundos Del combo Ella decía Que estando aquí Pues le obligaba Hay Mike Dice que no Que ellos hacen todo Mike y Cindy Que no se paran Para nada En ningún set Ningún ejercicio Ninguna ronda Muy bien Muy buen trabajo Venga ya Estamos listos Para comenzar Con el segundo set Segundo set Otros 10 minutitos De trabajo Nada más Esto está muy relax Yo todavía no sudo Tú Edith Yo me estoy escurriendo Edith se echó agua Dice que ya está Escurriendo de sudor Yo siento que esto Está muy relax Venga Comenzamos Con el set Dos Set dos 10 minutos De trabajo Venga Eso es Ya también Se despertó bien Edith Ya está ahí Haciendo Lo que sabe hacer Con la tecnología ¿Qué es eso? Poniendo al staff A jugar Nada más Está jugando Ahí con el empate Técnico El Elix Le deberíamos de poner Detrás de cámaras Ahí para que vean Lo que está sucediendo Aquí ¿Listos? Vamos Por El combo 50 segundos De trabajo Por 10 De descanso 4 segundos De metralleta Y 4 Cruzo el brazo Por enfrente Venga Vamos a darle Ya estamos en el segundo Set Eso es ¡Listos! Venga Metralleta 1 2 3 4 Y cruzo 1 2 3 4 1 2 3 4 Cruzo 1 2 3 4 Eso Mueve esas piernas 4 Cruzo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 Dale 2 3 4 1 2 3 4 Venga 3 4 1 2 3 4 Eso Estilla bien el brazo 3 4 1 2 3 4 1 Eso descansa Descansa Muy bien Si estamos en relax Si estamos en relax Es el único Para mi La única ronda Que está Relajada Vamos por la siguiente ronda Un minuto de trabajo Pies adelante y atrás Braseando Venga Muy bien Lleva tu ritmo Poco a poquito Pies adelante y atrás Braseando Venga Vas muy bien Eso Échale Recuerda Siguiente combo Abre y cierro pies Sube bajo brazos 4 S Después hacemos 4 lagartijas cerradas Siguiente combo 40 segundos de trabajo Perdón Ay me la quiero llevar Relas 4 40 Ya son 50 segundos de trabajo Y 10 De descanso Listos Venga 1 2 3 4 Abajo Lagartijas cerradas Échale 4 Arriba 1 2 3 4 Abajo Échale Si se puede 4 Eso es Arriba 1 2 3 4 Venga Si se puede Échale Puedes combinar Puedes combinar Bajo impacto Con alto impacto 4 4 1 2 3 Máltimas lagartijas Échale El sillón Muy bien Vamos Por la siguiente ronda Un minuto de trabajo Abro Cierro pies Y abro y cierro Codos ¡Listos! ¡Eso es! Eso es Recuerda Los codos Arriba Eso es Ahí los mantenemos Arriba Los codos Siguiente Como 4 Jumping Jacks Con brazos Al frente Y 4 Lagartijas Abiertas Venga No te pares Échale 15 Segundos Más Dale Todos listos Combo 1 2 3 4 Lagartijas Abiertas Lagartijas Están abiertas Échale 4 Arriba 1 2 3 4 No te veas 2 3 4 Arriba 1 2 3 4 Venga Eso es Lleva tu ritmo Poco a poco Échale No te aceleres Tú lleva tu ritmo Lo importante Es que no te detengas Dale 1 2 3 4 Venga Venga Última Lagartijas 1 2 3 4 Eso es Descansa Y vamos por la siguiente ronda ¿Cuál es Edith? Vamos a hacer patinador Un minuto de patinador Un minutito de patinador Échale Eso es Eso es Venga Dale Bajo impacto Recuerda Aquí Sin brinco Alto impacto Dale Con todo Bajo impacto Es para los que tienen Alguna complicación Ahí con las rodillas Con los camoros Los pies La cadera Échale Pero si se puede Por supuesto Que bonito Se ve Muy bien Échale Siguiente combo 4 yogis Y 4 lagartijas Con movimiento de botella 4 yogis Y 4 lagartijas Recuerda que es Con movimiento de botella Las lagartijas Que son Perdón ¿Listos? 1, 2, 3, 4 Échale Lagartijas Con movimiento de botella Bajas Cambias la botella Eso es 2 3 4 Arriba 4 yogis 1, 2, 3, 4 Abajo Eso es 1 2 3 4 Arriba 1, 2, 3, 4 Eso es Descansa Estamos en el descanso Vamos por ponches abiertos Últimos 2 minutitos Échale 50 segundos de trabajo De ponches abiertos Y 10 de descanso Ahora Recuerda Bajo lento Baja Hasta abajo Bajo 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 Eso es Échale Bajo Y vamos a cerrar el segundo set Tiempo Lagartija Tiempo muerto 1 minuto de lagartija con tiempo muerto Acuérdate Posición de lagartija Bajo Mantengo Eso es Bajo Mantengo Muy bien, vas bien, échale Bajo Mantengo Venga, aguántalo Échale Bajo Eso es, dale Ya casi terminamos, no te detengas Bajo Subo Échale, últimas, dos Bajo Subo Última Bajo Mantengo, tres, dos Uno, subo Guau ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente? Muy bien Están haciendo excelente Esperemos y deseamos que les duelan pecho Espalda Hombros, brazos Todo Hasta el abdomen, por supuesto Ay, no sé ustedes, pero a mí me duele A mí ya me está doliendo ¿Saben qué? Ya me di cuenta que los trabajos de abdomen están bien relax Muy relax Muy relax Ahorita era para que nadie se pudiera mover, ni reír, ni No, ya van en el día 27 Ah, sí Es por eso que se pueden reír, se pueden mover Ah, qué Nosotros tenemos que terminar intensos Hagan de cuenta que ustedes al día 30 Deben de decir, no manches, parece que no avance nada Está igual, no aguanto una sesión Porque obviamente nosotros tenemos que aumentarle Si no, qué chiste Qué chiste tiene avanzar los 30 días Y seguir, ay, ahora sí ya aguanto el show y todo No, ni más Obviamente por eso nosotros le tenemos que aumentar ahí La dificultad un poquito Ya por eso hacemos en los combos 50 segundos de trabajo por ir de descanso Porque sabemos que ya aguantan Entonces Esa es la idea, esa es la idea Estar en friega Obviamente ir progresando todos juntos Nosotros también Nosotros con ustedes Ustedes con nosotros Ustedes con ustedes Y todos con todos La idea es progresar Avanzar Sin detenerse Ya por ahí hay algunos que se aventaron Una, dos lagartijas De alto impacto Y hay otros que ya dicen Ya me aviento cuatro Antes me aventaba una, dos Ahora ya me aviento cuatro Ya me aviento un set completo O sea, eso es progresar Nada más que pues Lo mejor es medir ¿Por qué? Porque obviamente con la medición Tú puedes darte cuenta ¿Qué está pasando? Si mires que al principio En el primer red dices En el primer set Dices Yo me aventaba una lagartija Un abdominal Y una sentadilla profunda Al día 27 Cuántas lagartijas Cuántas sentadillas Cuántas abdominales te avientas De alto impacto Eso es importante Pero obviamente tienes que medir De hecho por eso Nosotros les pedimos sus fotitos Para el siguiente reto Para el siguiente reto Les vamos a pedir videos ¿Cuántas lagartijas haces? Bien Normales Subes y bajas Sin colocar las rodillas No importa que hagas una No importa que hagas dos No importa que hagas tres Lo importante es eso Que inicies con Con esa medición De decir Hago tres Lagartijas bien Sin tantas broncas Bueno pues órale Entonces terminando El siguiente reto Tienes que hacer Cuatro Cinco Seis Eso es un progreso Igual para las abdominales E igual para las sentadillas Profundas Obviamente la mayoría Nos aventamos esto Aunque no todos Por las dificultades técnicas De nuestro cuerpo De las rodillas Aquí Edita anda mala Yo también ando malo Pero Pues hasta abajo ¿Cuántas te avientas así? Bien Obviamente cada quien Si tienes alguna lesión O algo así Sabes hasta qué Punto puedes llegar Obviamente no Por Si es válido esforzarse más Pero No te vayas a lastimar Si ya tienes una lesión Sí Poco a poco Cuida eso Y obviamente con el ejercicio Pues también Pasa de las dos cosas Se va desgastando En nuestro cuerpo Pero al mismo tiempo Se va fortaleciendo también Así es Todo depende también De la alimentación Estamos factores Decían No me duele la rodilla Hago una sentadilla Y me duele Pero ahora ya Ya se fortaleció Ya haces una o dos Ya la aguantas Así es A ver si ahorita Nos platica sobre Cómo pasó Su falla técnica En su rodilla ¿Por qué anda ella Mala de la rodilla? Venga Vamos a darle ya Al Segundo set Vamos con el segundo set Al 80% Esta niña Esta niña Está en el segundo set Vamos en el tercero Perdón En el tercero que anda bien intensa Anda pero intensísima Dice que apenas vamos a empezar el calentamiento ¿Ya ven cómo está bien relax esto? Perdónenme Vamos por el tercer set Que se note que es como si fuera el segundo set Estamos curiosos Estamos relax Fuerza Fuerza Vamos a darle Venga Venga Eso es Muy bien Fue trabajo No se detengan Un minuto De Trabajo Échale Eso es Muy bien Dale Posteriormente Vamos a seguir Con El Combo Dos ejercicios De Trabajo Cuatro segundos De metralleta Y cruza Abrazo Por el frente Cuatro veces Venga Eso es Listos Listos Para el combo Uno Dos Tres Cuatro Cruzo Uno Dos Tres Cuatro Ciento Veinte Por ciento Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Órale Y Gás metralleta Tres Tres Cuatro Y cruzo Dos Tres Cuatro Mue Mue de los piernas Tres Cuatro Dos Mu dos Tres Cuatro Mode nięse Dos Tres Cuatro 50 Diez 50 Diez Venga Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Descansa. Vamos por la segunda ronda. Un minuto de trabajo del siguiente ejercicio. Pienso adelante y atrás, braseando. Listos. Vamos a darle. Venga. Muy bien, eso es. Ya estamos calientitos. Están haciendo muy bien. Buen trabajo. Eso es. No se detengan. Brasea, 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 brasea. Eso. Muy bien. Buen trabajo. No te detengas. Solo es un minuto de trabajo. Como les he dicho, un minuto de trabajo. Te avientas un video de YouTube y apenas te estás chutando la introducción. Donde todas ni te dicen lo importante. Y se pasa de volada. Listos. Vamos por el siguiente combo. Abro y cierro pies. Subo y bajo brazos. Cuatro veces. Y cuatro lagartijas cerradas. Abro, cierro pies. Subo y bajo brazos. Y cuatro lagartijas cerradas. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo. Abajo a las lagartijas cerradas. Échale. Dos, tres, cuatro. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Échale. Échale. Ya casi se cumplen los cincuenta segunditos. No te detengas. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso, descansa. Imagínense aguantar como ese niño estar así. Ya lleva dos minutos así. Y no le duele ni se le acalambra nada. Yo me pongo tres segundos y ya bailé. Abro, cierro. Abro y cierro codos. Un minutito de trabajo. Eso es. Venga. Ya vamos a la mitad. Ya vamos a la mitad del tercer y último set. Dale. Este es el último ejercicio que vas a hacer. De abro y cierro brazos el día de hoy. Ya no vas a volver a hacer más. Este es el último. Échale. Cierra con todo el tercer set. Cierra con todos los tres sets. Venga. Siguiente combo. Jumping jack, brazos en frente. Y lagartijas abiertas. Hacemos cuatro y cuatro. Jumping jacks, brazos en frente. Y lagartijas abiertas. Recuerda, las manos por afuera de los hombros. ¡Listos! ¡Venga! ¡Venga! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Abajo! ¡Abajito! Lagartijas abiertas. Échale. ¡Eso es! Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Más bien. Son 50 segundos. Venga. Si se puede. Uno, dos, tres, cuatro. Échale. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Échale. Ya casi terminamos. Diez segunditos más. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Descansa. Y vamos por el siguiente ejercicio. Por favor, Staff, ¿me ayudas? Patinador. Un minuto de patinador. ¡Listos! Muy bien. Dale. Muy buen trabajo. No se detengan. Aquí, aquí. Échale. Venga. Muy bien. Ok. Aquí. Aquí entonces. ¡Eso es! Venga. Ya casi terminamos. Siguiente combo. Cuatro yoguis y cuatro lagartijas con movimiento de botella. Cuatro yoguis y cuatro lagartijas con movimiento de botella. Échale. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Sí se puede! Ya solo quedan tres minutitos. ¡Listos! ¡Yoguis! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Abajo! ¡La lagartija, movimiento de botella! ¡La lagartija! ¡Movimiento de botella! ¡Eso! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Joyuis! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya casi terminamos! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Últimas! ¡Échale! ¡Últimas! ¡Sí se puede! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dale! 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 ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Descansa! ¡Descansa! ¡Vamos por los ponches! ¡50 segundos! ¡Por diez! ¡Ponches abiertos! ¡Échale! ¡Venga! ¡Últimos dos ejercicios! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Échale! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Última! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Descansa! ¡Y vamos por el último! ¡Último ejercicio! ¡La batija tiempo muerto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a darle! ¡Último, último! ¡Ya no vamos a hacer nada más! ¡Ese es el último ejercicio! ¡Cierra con todo! ¡Posición de la vertija! ¡Bajo! ¡Mantengo! ¡Subo! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Bajo! ¡Mantengo! ¡Subo! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Échale! ¡Bajo! ¡Mantengo! ¡Subo! ¡Ya casi terminamos! ¡No claudiques! ¡Bajo! ¡Sostengo! ¡Subo! ¡Últimas dos! ¡Bajo! ¡Ya! ¡Sostengo! ¡Subo! ¡Y vamos por la última! ¡Último en cierre! ¡Más segundos abajo! ¡Bajo! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Subo! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo todos! ¡Hicieron! ¡Hicieron muy bien! ¡Vean esto! ¡Nada más fueron los últimos 5 segunditos! ¡Ya les vi la cara de que quieren llorar! ¡No lloren! ¡Muy bien! ¡Braulio! ¡Muy bien! ¡Mitch! ¡Ahí Mike ya está desmayado! ¡Ah no! ¡Ya se movió! ¡Ya se movió! ¡Se está moviendo todavía Mike! ¡Tómate tu foto Braulio! ¡Y mándanala! ¡Porque está muy chida! ¡Wow! ¡Eso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está excelente la verdad! ¡Muy bien Braulio! ¡Has estado dando un buen trabajo! ¡Has estado haciendo un muy buen trabajo! ¡Y dando un muy buen esfuerzo! ¡Ay! ¡Todos ustedes! Así es, tómense su fotito, tómense su fotito y mándenosla, súbanla a las redes, etiquétenos. Sergio, al igual que Braulio, han estado trabajando muy bien, lo están haciendo excelente. Muy buen trabajo y muchas felicidades. Esto solo nos va a llevar a un lugar, a cumplir nuestro objetivo general y a cumplir nuestro objetivo específico. A ningún otro lugar nos va a llevar a un estilo de vida, donde ya no podamos dejar de hacer ejercicio. ¡Muchas felicidades! ¡Tomen agua! ¡Tomen agüita para no deshidratarse, acuérdense. ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Venga, descansa! Estamos ya en los últimos minutos del descanso para comenzar con el cierre total de esta sesión. Así es que, chale, muy buen trabajo. Estoy escurriendo. Esto está muy cañón. Pero estaba muy relax, dijo el coach. Fueron los últimos cinco segundos nada más. Ahí es donde me esforcé más y ya se me empezó a salir todo. Muy bien, la verdad, no cualquiera aguanta esto. No, no cualquiera aguanta 27 días de trabajo, de progresión, de esfuerzo, de puntualidad. Y ustedes lo están logrando, la verdad. Nos... Nos pone felices su asistencia. Es el reto en el que más asistencia hemos tenido. Aunque en el en vivo faltó Shirley, Blanca, Mel, Andrea, que anda mala. Creo que tiene el tema del COVID, pero he estado en contacto con ella y se encuentra muy bien. Dice que nada más se agota a la hora de subir escaleras y todo ese rollo. Pero dice que se quiere integrar con nosotros lo más pronto posible otra vez. Yo creo que para el siguiente reto. Este... ¿Quién más nos falta? Ah, el Sergio Papá. Sergio Papá. Y... La señora María Elena. No se conectó hoy con nosotros. Pero bueno, creo que son todos... Ah, Gary faltó. El día de ayer estuvo con nosotros, ya se reportó y todo el rollo. Y... Creo que somos todos. Si no me equivoco. Bueno, y obviamente los que hacen ya siempre la repetición al día siguiente. Como es esta Gabriela Armendariz, si no me equivoco. A ver... Bueno, ahorita... Que Edith nos ayude porque mi celular está sonando ahí con la music. El lunes ya es... Será más bien el día 29. Y ya. Los últimos dos días de cierre, los últimos dos días de remate, los últimos dos días de... De ver y medir su progreso. Muchas felicidades. Lo están haciendo muy bien. Mañana descansamos. No se te olvide. A ver Edith, ayúdanos nada más de volada. ¿Cuántas personas somos en Whatsapp? ¿Y quiénes faltaron? Ya comenté la mayoría. Pero Gabriel Armendariz... Somos... Ay, pero... Nada más de volada. Nada más de volada. Este... Ah, faltó Yuritzi el día de hoy. Faltó Yuritzi. Ah, Laura. También faltó Laura con nosotros. Laura. Este Alejandro, pues igual ya... Este, ya no pudo seguir. Si eres Gaby Armendariz, Sergio. Pamela es su esposa de... De Alex. Y pues ahí estamos ya la mayoría mencionados. Venga. Vamos a darle con el cierre de esta sesión. Vamos con el estiramiento. Échale siete minutitos nada más. Venga, vamos a darle. Inhalo y exhalo profundo. Inhala. Mantén. Ah, mientras el abdomen... Exhala. Ay, sí, es cierto. Ahí sí se siente. Inhala. Exhala. Descansa. Vamos con el siguiente ejercicio. Planchando oreja. Ahora. Muy bien. Que a Cindy no le duele, dice. Que a Cindy y a Vicky no les duele el abdomen. ¿Quién sabe por qué motivo no les dolerá el abdomen? Tres, dos, uno, descanso. Siguiente ejercicio diciendo que sí. Ahora. Tres, dos, uno, descanso. Descanso. Siguiente ejercicio diciendo que no. Ahora. Tres, dos, uno, descanso. Vamos. Siguiente ejercicio. Tiro brazos adelante y atrás. Ahora. Cortito. Ay, tengo ahí rasposa la garganta. Tres, dos, uno, descanso. Y vamos hacia atrás. Vamos a hacer giro de brazos hacia atrás. Ahora. Eso. Muy bien. Buen trabajo. Tres, dos, uno, descanso. Siguiente. Giro, perdón, torsión hacia el lado izquierdo. Ahora. Échale. Hay que estirar bien. Buen trabajo. Tres, dos, uno, descanso. Y vamos hacia el lado contrario ahora. Eso es. Muy bien. Buen trabajo. Tres, dos, uno, descanso. Siguiente ejercicio. Oblicuos. Ahora. Muy bien. Estírate bien. Lo más trabajo que puedas. Ay, sí se siente ahí que trabajamos ligeramente los oblicuos el día de ayer. Tres, dos, uno, descanso. Siguiente ejercicio. Vamos. Jalo pie atrás. Ahora. Estira. Siente cómo se jala tu pierna. Muy bien. Tres, dos, uno. Descanso. Y vamos por el pie contrario ahora. Jala, jala. Se tiene que sentir como tu pierna se estira. Échale. Tres, dos, uno. Descanso. Muy bien. Vamos a jalar nuestra rodilla, nuestra pierna hacia el pecho ahora. Eso es. Muy bien. Buen trabajo. Tres, dos, uno. Descanso. Y vamos por la contraria ahora. Muy bien. Eso es. Excelente trabajo. Tres, dos, uno. Descanso. Siguiente ejercicio frente a las rodillas. Pies juntos y bajo. Ahora. Sin flexionar tus rodillas. Tres, dos, uno. Toca el piso. Acuérdate. Ay, anda un poco entumidito. Tres, dos, uno. Descanso. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Cruzo pie por enfrente del otro y bajo a tocar el piso. Ahora. Eso es. Échale. Ay, mis piernas no me dejan llegar hasta abajo. Algo pasa. Tres, dos, uno. Descanso. Y vamos para el otro pie. Ahora. Como que algo tengo en la otra pierna que no me deja. Esta sí. Ay, qué diferencia. Esta sí, miren, sin broncas. Eso es. Tres, dos, uno. Descanso. Siguiente ejercicio. Flexiona una rodilla y la otra la punta la jala hacia arriba. La otra la punta. Flexiona la rodilla y jala la punta. Ahora. Ella la ves bien manchada conmigo. O sea, y la otra pierna, la punta, la jala hacia arriba. Tres, dos, uno. Descanso. Vamos por la pierna contraria. Ahora. Eso es. Muy bien. Tres, dos, uno. Descanso. Vamos por el último ejercicio. Entra las manos y estira hasta arriba. Ahora. Échale. Recuerda, levanta los talones. Estira, estira. Trata de tocar el techo. Muy bien. Muy buen trabajo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Eso es. Oficialmente terminamos. Excelente. Felicidades a todos por haber estado aquí el día de hoy y haber terminado la sesión del día 27. Día 27. Mañana día 28 descansamos. El lunes nos vemos para el 29 y martes 30. Cuídense. Bonito día. Un bonito día y un bonito fin de semana. Y recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. Déjenos sus comentarios, sus likes y todo. Cuídense. Hasta la próxima. Bye. Chau.